A las 9 de esta noche daba comienzo la pretemporada del Sporting Orihuela, por lo que a estas horas estarán trabajando los jugadores naranjas en el Polideportivo Municipal del Palmeral a las órdenes del entrenador Bibi. La Junta Directiva y Cuerpo Técnico del Sporting Orihuela está trabajando intensamente para el comienzo de esta pretemporada hoy lunes y lo están haciendo desde este momento y ahora mismo en el Palmeral para preparar al máximo a sus jugadores para lo que se presenta una temporada dura en la que el Sporting Orihuela tendrá como objetivo de nuevo estar en la zona alta de la clasificación.